Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo día de Rumba al Mundial Vexes 2016 Continuamos utilizando a Pikachu y ayer por fin consiguió su primer KO, derrotó a un Mega Kangaskhan Pero, 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 perdimos las dos batallas de ayer Entonces, pues no se está yendo muy bien, que digamos No sé, creo que sí he cometido errores en los juegos definitivamente Creo que Trick Room es una pesadilla para este equipo Y pues bueno, la segunda batalla de ayer Si hubiéramos predicho que mi oponente iba, pues, no sé Ir por una erupción cuando lo único que tenía que hacer era usar Earth, Power, Earth, Power y ya ganaba Pero bueno, vamos contra otro Kyogre Cernas, que al parecer es muy común Honduras de inmediato me hace querer traer a Pikachu Pero lo que no sé es si quiero a Salamence o a Kangaskhan Porque Smyrgle también es bastante molesto, la verdad Bastante molesto Creo que Pikachu o Kangaskhan me gustan Salamence también me gustan, pero Kip Cernas acaba con él Talonflame tiene prioridad No pega doble para agotar a Smyrgle Resiste, todos los ataques son resistidos por Sondurrus Entonces, bueno Y débil a Lysmeme además Y, con Grudon Ahora, no ha estado trayendo a Ibeltal Tal vez ese ha sido mi error Tal vez ese ha estado siendo mi error No por el control de la velocidad, porque tiene Tailwind Pero, no sé No, no me convence en esta batalla tampoco No sé Siento que somos muy débiles Muy, muy débiles O, no muy débiles Pero que un Cernas con Geoman Si acaba con este equipo Y por eso es que Que trae a los dos Pokémon juegos En especial Porque el Grudon es puramente especial Entonces, después de un Geoman Pues ya Grudon ya no hace tanto daño Cernas y Nurgle Ok Tenemos doble 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 fake out aquí Y mi oponente debe saberlo ¿No? El problema Viene siendo A ver Si el C doble protege Uy, es que si es Lo ideal sería que C doble protegiera ¿No? Voy a hacerle fake out Con Pikachu Y Voy a hacerle fake out Con Cangas Canas No sé Es que depende mucho también El ítem de ese Smirgle Ok No vemos protects Tal vez Si es Choice Carve Vamos a estar en graves problemas Pero bueno Este es el mejor escenario posible El mejor escenario posible para el primer turno El peor escenario posible sería Velocidad Ay, 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 ay Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Por lo menos bajó su Tino No De todos los boosts Que podía tener Ok Cangas Caneba Pikachu no evade Pero bueno Por lo menos tendremos un Double Edge En Cernas Y Ok El segundo ataque crítico Me parece que no importaba Viendo el daño del primer Double Edge Pero bueno Cambio a mi Pikachu dormido Por su Cernas No tengo problema Porque además Ya tiene chance de despertarse Por favor Moody Ok Su defensa especial Baja ataque especial Hubiera sido mejor Que le bajaras del Tino Cangas Caneba Ok Seguro va a tener Power Punch Seguro va a tener Power Punch Entonces Lo que yo voy a querer hacer Contra eso Es que Pikachu Pues sí Tiene posibilidad de despertar Pero No es muy probable Y es que el Dark Void Ok Lo que necesito yo Es también dañar A Cangas Caneba Para tal vez Dejarlo en rango De De Talon Flame Pero que locura De todos los boosts Velocidad Ok Ok Spikey Shield Me gusta Tu estilo Ambos en rango De Talon Flame Me parece perfecto Cambio mi Talon Flame Digo Cambio mi Cangas Cane Por Por esta situación La verdad es que Si lo cambio Y porque además Pikachu No sé si va a despertar No Pero Ya está un turno De despertar Moody No ¿Por qué me hacen esto? Ok Un Feint Hará suficiente ¿Hará suficiente a Kangaskhan Para derrotarlo? Dos Sí Podría ser Tailwind También Porque Si creo que Tailwind No No Es que si tiene Va a tener a Kiogre En la parte de atrás 100% tiene a Kiogre En la parte de atrás Entonces Yo derroto a Kangaskhan Ahorita Sí Mejor voy a hacer eso Voy a intentar despertar Y Vámonos Contra Kangaskhan Ay la pila Ok Porque con eso Garantizo Control del clima Y eso es Todo lo que quiero Eso es Todo lo que quiero Porque además Tengo Loomberry Eso es lo mejor de todo Tengo Loomberry Y si Me llegara a quedar dormido Pikachu va de Tarnflip Va de bien Pikachu despierta Bien Ok Ahora son Tres Pokémon Contra Kiogre Y además Tenemos control Del clima Y tenemos a un Pikachu Con esteroides Con su ítem Lightball El cual Va a poder derrotar A este Kiogre Sin Ningún Problema Garantizado Sin ningún problema Ni siquiera Van a necesitar Del Teogun Y bueno Se 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 Compensó El que se subiera La velocidad Con el hecho De que perdiera Tino Supongo Ahora Lo que yo hago aquí Es Protejo Y Hago Es que miren Si es un Kiogre Tímido Máxima Velocidad Empata Con Pikachu Entonces No queremos 50-50 Mejor con el Tailwind Ya no hay Ya no hay Pierde Derrota Talonflame No hay problema Water Spout Si hubiera hecho Volt Tackle Y hubiera metido A Gordon La batalla Habría durado Un turno menos Si hubiéramos ganado 3-0 Pero Pero Realmente no hay Diferencia No hay diferencia Al final Ganas la batalla Por cuanto ganas No importa Y con Tailwind Ganamos el 100% De las veces Mientras que Si algo extraño Pasara Y Empatáramos Todos en velocidad Y hiciera Ice Beam Y derrotar a Pikachu Y luego congelar a Groudon Alguna cosa muy Bizarra Si pero Posible No porque algo sea Improbable Quiere decir que es imposible ¿No? Entonces bueno Aquí hasta mi erupción Es más fuerte Que mi Earth Power O que mi Ancient Power Y Pikachu Se va a comer Este Kyogre De un solo golpe Perfectísimo Perfectísimo Si no hubiera despertado Pikachu En ese turno Hubiera sido un poco más Problemática esta batalla Porque todavía estaría El baboso Smirgle ahí Bueno no Porque hubiera podido hacer Doble Protect Para Prediciendo su Spikey Shield Y luego ya el Brave Bird Para derrotar a Para Smirgle Entonces bueno Claro que lo podría haber evadido Porque ya tenía Boost de evasión No sé Muy loca esta batalla Pero se puso buena Se puso buena Y ese Boost de Moody En el primer turno Definitivamente Yo creo que eso fue lo que metió A mi oponente al juego De lo contrario Yo creo que hubiera sido Una batalla un poco más decisiva A nuestro favor De lo que Terminó Siendo Y bueno Vamos por Nuestro segundo Oponente Del día de hoy Que locura Y bueno Que más Están jugando Pokémon GO Si no están jugando Pokémon GO Se están perdiendo De algo increíble La verdad yo estoy Fascinado con el juego O sea Si hubiera Mundial de Pokémon GO Ya estaría practicando Para ello Pokémon GO Estoy O sea Obsesionado es poco La verdad es que Obsesionado es poco Y ahora estoy en una Encrucijada Porque quería grabar Videos Empezando con una cuenta Tablemon En Pokémon GO Y todo eso Pero ya tengo la otra Tan avanzada La de prueba Según Que ya no estoy Conflictuado Pero bueno Otros Ernias Pero esta vez Con Rayquaza El famoso X-Ray Con doble primigenio Digo no son primigenios Con doble genios Jundurus y Landurus Kangaskanyamungus Entonces bueno De los Pokémon más rotos Que puede haber Pikachu Pikachu no me encanta Aquí fíjense Que Ibeltal Si me gusta Fíjense que Ibeltal Si me gusta Bastante Y No sé si me gusta Con Pikachu Para cubrir a Zundurus O 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 No voy a traer A un Mega Es que Talonflame También me gusta Pero es estúpido Amungus Y porque tengo prioridad Contra Pues todo Especialmente Contra Zernia's Pero algo me dice Que no traer a Kangaskhan Es un error Algo me dice Que no traer a Kangaskhan Es un error Kangaskhan A Talonflame Kangaskhan A Talonflame Kangaskhan A Talonflame Voy a ir con Talonflame Pero no estoy muy convencido De que sea La mejor opción No traer a un Mega Es muy extraño Pero bueno Aparece Ibeltal Ahora si Y aparece Pikachu Que es lo que Todos queremos ver No Ok Ibeltal Pikachu Como tengo 3 Pokémon Voladores Tal vez Landorus No aparezca O tal vez Aparece para hacer Choice Carfrogs Like Flinches Como en las buenas Épocas E intimidar a ambos Pokémon Ofensivos Bueno Físicos Ok No bueno Es el Landorus Olvídense Voy a intentar Hacer Tailwind Y Lo que voy a intentar Hacer es Supongo que Intercambiamos Fakeouts Aquí No estoy seguro Fijo Estuve tan cerca De empezar Con Salamence Es que Cuando ves A Zundurus Salamence Como que ya no Ok Pikachu Gana el Fakeout A Landorus Perfecto Tal vez Consiga El Tailwind No Ok No tenemos Tailwind Porque cambiamos Fakeouts Nada más Entonces Mi Socker Punch ¿Cuánto hará? Yo creo que va a ser Rocklight Más Double Edge A Pikachu Para deshacerse de él Mi Socker Punch Soy Lightboard Wow Eso es un crítico Eso fue muy afortunado Eso fue demasiado Afortunado Que ataque a Pikachu Ya sería No Ah Oh Que locura Es esto Ok Entra Cernia Lo malo de traer A esta nivel Tal Bulky Es que No tenemos Forma de Hacer Knockoff Si 119 Ok No tenemos Forma de hacer Knockoff ¿No? Con lo cual Yo hago Tailwind Y Voltaco Las Cernias Ok Datling No Pero es que aún así Estamos en graves Gravísimos problemas Porque Pues si Puedo hacer Tailwind Puedo hacer Brave Bird Puedo hacer Muchas cosas Es que hay dos cosas Que pueden pasar aquí Podría permitirme Hacer erupción Podría permitirme Hacer erupción El Flirt Blitz También debería Asustarlo Un poco ¿No? No sobrevivo El Return ¿O si? A ver Voy a proteger Y voy a hacer Teo Creo que es mi mejor Jugada En un mundo ideal Talonflame Sobrevive el Return Y el Dazzling Gleam O el Return Se lo tira A Grudon Y no hace Geomancy Pero veo Muy difícil Si no El Return Claro que iba Talonflame Bueno Y Geomancy Si Se acabó Desde el Desde el comienzo Teníamos desventaja Yo creo que Más bien Cuando Mis oponentes Ven a Pikachu En lugar de Yo ver a Zondurrus Y de inmediato Querer traer a Pikachu Para modificar a Zondurrus Mis oponentes Ven a Pikachu Y por lo tanto Ya no traen a Zondurrus Creo que Más bien Funciona de esa manera Y además Y además es más rápido No es un Cernias Gordo Entonces Esta erupción Ya no va a ser nada Literalmente Nada Un crítico Muchos críticos Muy bueno Una ganada Una perdida No me gusta Grudon especial No sé También Comenzamos Terrible Tendría que haber Comenzado con Salomens Voy a empezar A pensar eso Cuando Mis oponentes Tienen a Zondurrus Y ven a mi Pikachu Ya no van a traer a Zondurrus Por lo tanto Yo ya no voy a traer a Pikachu De nada Sirve No sé Es muy rara la lógica Y bueno Eso será todo por hoy Muchísimas gracias por ver Espero que hayan disfrutado Y Pues bueno Espero verlos mañana En más acción En inglés O si no El viernes Para más acción En español ¿Vale? Muchas gracias Y chao El sábado Pero no el viernes El sábado Muchas gracias